Siéntese Muchas gracias Perdón, ¿la señora de Roble no está? Sí, sí, sí Ah, lo que pasa es que como no la veo, por eso le... Claro, bueno, esa me dijo que la va a pasar y que, bueno, se va a estar preparando ¿Preparando para qué? Realmente no sé, eh, permiso Sí, señorita, gracias ¿San Bucetti? ¿San Bucetti? Sí, señora de Roble, ¿dónde está? Acérquese a mi escritorio, San Bucetti ¿Cómo le va, señora? Se lo escucha agitado, San Bucetti Sí Porque esa agitación que está haciendo, está pensando en mí No, señor No, no, de verdad que no No Bueno, sí, sí Sí Eso, quería escuchar ¿Sabe qué pasa, señora? Que como yo no la había escuchado, me asusté y digo, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa, señora? ¡Ay! Yo le estaba hablando al intercomunicador ¿Qué? ¿San Bucetti? ¿Qué, qué, señora de Roble? ¿Qué le pasa cuando piensa en mí, San Bucetti? Ay, no sabe cómo se lo escuchaba Sí, se me escuchaba Bueno, lo que pasa es que usted es un... es una... ¿Soy? Sí ¿Y? Recta, inteligente, seria y respetuosa San Bucetti No perdamos tiempo, vamos a lo suyo Como a lo mío Tome, San Bucetti No, señora, no, no ¿Cómo no, San Bucetti? Esta vez no quiero, no quiero ¿Me está diciendo que no a mí, San Bucetti? No, señora ¿Me vuelve a decir que no, San Bucetti, a mí? No, no dije que no Que no, pero sí, sí, sí Al baño, San Bucetti Sí Es necesario Es necesario, San Bucetti Otra vez, señora, permiso, me voy a... Preparate Preparate, Pebetta Hoy te voy a morder la encouraging Sambucetti, ¿se le olvidó algo? Uhhh, sí, vamos a... Ahora sí, Sambucetti, estamos ante la presencia de un varón... Un maleo con todas las letras. Gracias a Dios que no hay vientos porque... Venga Sambucetti, acérquese, que acá está Zunaifa. ¡Zambú! Hágame un 8 y si no le sale, hágame el 7. Señora, yo de verdad... Llevame a tu bulín. Llevame al bulín de la calle, Yacucho. O al de Corrientes. Tres, cuatro... Vamos... Llevame... Llevame a pasear en... Pasión Super Sport. No, qué pasión señora. Llevame por las cornizas, loco, loco, loco. No sé más la letra, señora. No sé más la letra, señora. Bebetito. ¿Eh? Bebetito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué, señora? ¿Por qué me elegiste? Batímela, Gustavo. Batímela. No sé, señora Percanta. La verdad... No sé, no sé. Señora... Sí sabés. ¿Qué sé yo? Sí sabés, mi vida. Sí sabés. Estoy acá, Sambucetti. Estoy al pie del macho. Soy tu perra. Soy tu perra, rabalera. Haceme lo que te gusta. ¡Pégame! Esa, esa. ¡Pégame, Sambucetti! ¡Pégame! ¡Dale, dale, 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 Sambucetti! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Vamos! Vení acá, Diego. Vení acá. Vení acá. ¿Quieres saber lo que es un macho? Vení acá. ¡Abajo y a trabajar, eh! ¿Qué haces, Sambucetti? ¡Ay, Sambucetti! ¿Quieres ir ahí? ¿Quieres ir ahí? ¡Ah! ¡Sambucetti! ¡No! ¡Sambucetti es tan loco! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Sambucetti! Señora... ¿Qué haces? Yo creo que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sambucetti! ¡Respírese de la piscina! ¡Y lleves ese parón! Sí, pero, mira, me encontró... Faltaba tanto... Le pido disculpas, señor... ¡La vela, Sambucetti! ¡La vela! La voy a traer otro día. Dígale que no... Por suerte no he perdido el trabajo. ¡No he perdido el trabajo! ¡No he perdido el trabajo!